Actívate. Actívate y energízate en los deportes. Con Marco Valdés. Con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, señor. Muy buenos días, amigos del auditorio. Estoy un poco consternado por la eliminación de Ronaldo, pero contento por la serie que ganaron los tomateros este fin de semana. Oye, ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Un equipo que ya estaba clasificado y en épocas decembrinas, con corazón humilde, pues podemos compartir lo que nos sobra. Nos sobran triunfos, le dimos dos al equipo de los tomateros para que se alivianen, señor. Muchas gracias, ¿Eh? Ah, no, ya sabe, para eso estamos. Adelante, Marco. Bueno, pues arrancamos con detalles de la información, si les parece. Amigos, es justo, es necesario irnos con la información de Qatar. Tenemos días de descanso, sí. Mañana se reanuda la actividad, mañana empiezan las semifinales. Un poco triste porque no estará mi comandante. CR7 quedó eliminado el pasado fin de semana. Después de los resultados que se dieron, amigos nuestros, decíamos antes de irnos al descanso del día domingo, Brasil había sido eliminado por Croacia. Qué bueno, por el segundo lugar del Mundial pasado. Estará jugando semifinales, al igual que Argentina. Nos dieron un susto tremendo los Países Bajos, pero mi Messi de toda la vida respondió y resolvió a favor del equipo argentino que estará enfrentando precisamente al equipo de Croacia. Mientras que Marruecos, el caballo negro del Mundial, eliminó al equipo de Portugal. Un equipo de Portugal que inició, inició el encuentro sin estar alineado. CR7, el comandante, el bicho. Cristiano Ronaldo, pues, como usted lo quiera mencionar. Muy triste la noticia. Yo creo que en este momento el director técnico de Portugal tendría que haber sido destituido. Se está tardando precisamente la confederación de fútbol, precisamente de Portugal, pero Fernando Costa creo yo que no va a salir bien librado de esta situación. Ese mismo día, sábado, Francia eliminó al equipo de Inglaterra. El campeón del mundo sigue con actividad en este Mundial y el día de mañana Croacia estará enfrentando a Argentina. Para muchos somos de la idea de que queremos ver a Messi en la gran final. Sin embargo, creo que Croacia es el favorito dentro de este compromiso. Marruecos, el caballo negro, estará enfrentando a Francia. Francia es el campeón. Francia está jugando un tremendo fútbol. Pero los momentos anímicos son de vital importancia en cualquier deporte. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con el selectivo marroquí. Fernando Costa Santos hizo lo impensable. El director técnico de Portugal volvió a dejar en la banca de los suplentes a Cristiano Ronaldo. ¿Y cuál fue el resultado, señores? Perdió Portugal, perdió Fernando Costa y perdió el mundo del fútbol en su totalidad. Costa sabrá mucho de disciplina. Qué bueno que lo manden a las escuelas. Debería ser el secretario de Educación Pública de Portugal, queridos amigos. Pero de mercadotecnia, de sentimientos, de fútbol, creo que no sabe mucho. Porque CR7 ingresó al terreno de juego. Ya con el marcador 1-0 en contra, el bicho intentó una y otra vez anotar el gol que les diera vida. Pero Portugal fue eliminado del Mundial y con ello también prácticamente se dio el adiós de Cristiano Ronaldo. La última imagen de CR7 en los Mundiales será recordada para siempre. Envuelto en llanto entre la eliminación de su selección, Cris salió llorando rumbo a los vestuarios y no fue precisamente Cris Islas que también estaba llorando, sino Cristiano Ronaldo, queridos amigos. Así se despidió una de las más grandes leyendas del fútbol entre lágrimas de impotencia por no poder lograr el objetivo de pasar a semifinales. Qué triste, pierde Catar, pierde el equipo de Portugal, pierde el mundo entero, los aficionados al fútbol. Cristiano se fue del Mundial con llanto y con muchas, pero muchas broncas por haberlo dejado mucho tiempo en el banquillo de los suplentes. Creo, sinceramente, que no la va a pasar bien Fernando Costas. Estaremos muy pendientes de lo que suceda con el director técnico de Portugal. Disculpenme, nos vamos del Mundial al fútbol mexicano. Y de la Liga de Ascenso, porque el gran pez, los dorados, van a sostener un par de compromisos amistosos frente a dos equipos de la Liga de Expansión MX. El primero de ellos será el miércoles 14 de diciembre. El pez se medirá ante el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, conjunto que llegó hasta semifinales del certamen que finalizó antes del arranque de la Copa del Mundo de Catar 2022. El tapatío será el segundo sinodal para la tropa en camada el próximo sábado 17 de diciembre en la Perla de Occidente. Frente a los rojiblancos, Dorados se topará con un cuadro dinámico que seguramente exigirá concentración, orden y creatividad. Después de esos dos encuentros, Dorados regresará a Culiacán para cerrar su etapa de preparación y con ello ya tener definido el plantel para encarar el próximo torneo. Y nos cansamos de fracasar y fracasar y el director técnico sigue, mira, igual, ahí, estoico. Qué bárbaro. En fin, luego no se quejen, luego no se quejen. Dejemos el fútbol para irnos con el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico que se llevó a cabo la sexta serie. Este pasado fin de semana con interesantes resultados donde los yaquis no dejan de ganar. Los yaquis blanquearon primero en par de ocasiones y posteriormente barrieron en su casa a los mayos de Navajoa. Ayer vinieron de atrás y en la novena entrada conectaron un par de cuadrangulares para quedarse con el triunfo al son de tres carreras por dos. Mientras que los emplumados águilas de Mexicali en su casa perdieron una importante serie contra los charros de Jalisco que se les mueve una patita. Qué interesante será el término precisamente de esta segunda vuelta. En otros resultados, el equipo de los algodoneros de Guasave cortó una mala racha de cuatro derrotas en forma consecutiva después de vencer y dejar en el terreno a los naranjeros de Hermosillo al son de tres carreras por dos. Mientras, queridos amigos, que en los resultados que cerraban la jornada los venados de Mazatlán perdían en entradas extras contra los sultanes de Monterrey y mis cañeros de toda la vida ya prácticamente clasificados. Siendo el tercer mejor equipo en cuanto a triunfos de esta campaña le dio la oportunidad a los tomateros de continuar con aspiraciones. Ayer ganaron la serie al son de seis carreras por cinco los tomateros de la producción de los noticieristas. El standing al momento, 13 ganados, 5 perdidos en la segunda vuelta para los naranjeros de Hermosillo, seguido de los yaquis de Ciudad Obregón con récord de 12-6. 11-7 tienen mis cañeros. Mexicali con 10-8, Mazatlán con 8 ganados, 10 perdidos con récord negativo. También está el equipo de Culiacán con 8-10. Para abajo, Jalisco, Monterrey, Guasave y Nabojoa con siete triunfos en cambio de 11 descalabros. Primera de la noche del sábado en los mochis fue una noche para recordar, una noche de récord, una noche precisamente donde el capitán de la Fuerza Verde enfrentaba con cañeros de los mochis a los tomateros de Culiacán. Y el capitán, Issa Rodríguez, tuvo una noche de ensueño que quedará en la memoria para toda su vida. Pues el sonorense llegó a 500 hits de por vida en la Liga Mexicana del Pacífico cuando está en su séptima campaña apenas. El carelo conectó cuatro imparables en el encuentro, donde también anotó un par de carreras y produjo una de las cinco anotaciones con las cuales el equipo mochitense había emparejado la serie. Sin embargo, Rodríguez Salazar se percató del gran momento que le había dado y que había provocado en su afición hasta que el sonido local del estadio mencionó la gran proeza. Issa Rodríguez no sabía que acababa de llegar a 500 imparables en la Liga Mexicana del Pacífico. Lo escuchamos. No, no sabía, me agarró de sorpresa. En verdad no sigo los números. Trato de no mantenerme muy cerca de ellos. Ya hasta que termine de jugar, ya me daré la vueltita, la tarea de ver. Pero sí, muy contento, agradecido y contento que fue aquí en casa y más que nada fue una victoria. Issa Rodríguez llegó a los cañeros de los mochis en el lejano 2016 cuando se convirtió en novato del año de esta temporada, además de ser campeón bateador en el 2019. En estas siete campañas, Issa Rodríguez no ha dejado de conectar imparables. Al momento, 502 es la suma de hit del gran capitán de la Fuerza Verde. Luis Alberto, amigos del auditorio, así los deportes a esta hora de la mañana. Pues muy pendientes, Marco. Muchas gracias. Ánimo, ánimo.